¿Qué es mexicano? Hay quien quisiera lo ideal de la cultura, lo no trastocado, lo original, lo puro. Eso no existe. Jamás da un paso para atrás, jamás. Siempre hacia adelante. No hay indígenas, hay gente. Hay gente con razón y con memoria que habla de una forma de ver el mundo. Debemos reconocernos sin buscar muchas etiquetas ni clasificaciones. Todos tenemos corazón, alma, vida, sueños, sentimientos y esperanzas. Nosotros somos los autores de nuestra propia película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!